El gobierno de Mendoza ha hecho una propuesta salarial 100% remunerativa. Consiste en una serie de ítems que tienen que ver, por un lado, con una suma fija de 7.200 pesos mensuales, que a partir de marzo es remunerativa para todos los agentes estatales. También en un porcentual sobre el básico del 40%, donde a diferencia de la propuesta anterior, lo que hemos hecho es adelantar porcentuales al primer semestre y además se ha creado un ítem específico para el régimen 15, que es el que acabamos de terminar, que se denomina función esencial. Y es justamente pensando en priorizar a aquellos agentes estatales que han cumplido funciones esenciales durante la pandemia. Y a su vez también es importante que, en acuerdo con los gremios, hemos decidido adelantar las mesas de revisión paritaria del mes de octubre al mes de septiembre. Y por último, otro dato que es muy importante, es que a pedido de ATE, el gremio con el que hemos estado trabajando, se van a realizar los pases de los licenciados en enfermería del régimen 15 al 27. ¿Las reuniones van a continuar a lo largo de la semana? Sí, las reuniones continúan a lo largo de toda la semana con el resto de las entidades sindicales. Es importante también destacar que a lo largo de todas estas semanas hemos alcanzado un total de 41 reuniones, priorizando el diálogo y tratando de que los acuerdos lleguen a todos los agentes estatales, priorizando siempre a aquellos que han tenido salarios más bajos y a quienes han cumplido estas tareas esenciales durante la pandemia.